Han pasado muchos años y yo he visto Que en el mundo solo encuentro los desprecios Los anhelos que yo tengo son de amores Y esa ingrafa me ha negado hasta sus besos A la Virgen yo le pido que me ayude Que me deje verme cerca de su sangre Porque el llanto te derramo bien bastante Y en los ríos y en los mares ya no cabe Si mi Dios me da licencia de mirarla Cabe amarla aunque tenga otros amores Si el destino es sufrir por esa ingrata Aunque tenga que llorar como los hombres Muchas veces me pregunto yo solito Que no habrá otra mujer que a mí me quiera Pero luego me contesto pa' que quiero Si yo a ella la he de amar hasta que muera A la Virgen yo le pido que me ayude Que me deje verme cerca de su sangre Porque el llanto que derramo bien bastante Y en los ríos y en los mares ya no cabe Si mi Dios me da licencia de mirarla He de amarla aunque tenga otros amores Si el destino es sufrir por esa ingrata Aunque tenga que llorar como los hombres Si el destino es sufrir por esa ingrata Si el destino es sufrir por esa ingrata Si el destino es sufrir por esa ingrata Si el destino es sufrir por esa ingrata